A partir de este jueves 25 de febrero estará disponible el subsidio del programa Colombia Mayor, que beneficiará a más de 1.653.000 adultos mayores. El giro corresponde a la nómina de enero de este año y cada beneficiario podrá reclamar 160.000 pesos en diferentes puntos de pagos de supergiros de todo el departamento de Nariño. Para el proceso de cobro se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Asistir al punto de pago con su tapabocas personal y no retirárselo por ninguna circunstancia. En el sitio de pago es conveniente tener un adecuado y razonable distanciamiento social en las posibles filas de espera. En caso de existir salas de espera con sillas, siempre se debe dejar una silla libre entre las personas que esperan su turno para ser atendidas. En cada punto de pago se debe respetar todas las disposiciones de asepsia que sean sugeridas e implementadas por los operadores de pago. Para el pago de subsidios a través de terceros debidamente autorizados, se debe presentar la siguiente documentación en el punto de pago. Original de la autorización de pago suscrita por el beneficiario del subsidio. Original de la cédula de ciudadanía del beneficiario del subsidio. Original de la cédula de ciudadanía del tercero autorizado. Recuerde que hasta el próximo 10 de marzo estará disponible el subsidio correspondiente al segundo pago del programa adulto mayor.